Casi nueve meses han pasado desde que la empresaria Karelin López acudió con su abogado César Nakazaki al despacho de la fiscal especializada en lavado de activos Luz Tequira Reynoso para acogerse a la colaboración eficaz en el caso de la presunta organización criminal que lideraría el mandatario peruano Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el momento la lobista no ha aportado las pruebas que corroboren su declaración con los procedimientos de investigación que viene realizando la fiscalía en el entorno del jefe de estado por presunta corrupción y su entorno inmediato. Ante estos hechos irregulares, cuatro congresistas de la bancada Acción Popular, conocido como Los Niños, denunciaron a López Arredondo por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad negativa a colaborar con la justicia y denuncia calumniosa establecidos en los artículos 368, 371 y 402 del Código Procesal Penal publicado en la República. Los legisladores Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores y Darwin Espinosa, sindicados como Los Niños en su denuncia, indicaron que la colaboradora eficaz en su declaración ante la fiscal ha realizado una serie de afirmaciones absolutamente imprecisas, genéricas y vagas contra ellos que no se condicen con la verdad ni con los requisitos que debe tener una denuncia penal. Cabe recordar que la investigación contra los niños se debe a que este grupo se habría coludido con el presidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado en el delito de organización criminal para ganar obras con el Estado, según la declaración de López Arredondo. El abogado César Nakazaki comentó que en su momento la fiscalía dará a conocer quiénes son los obstructores, qué pasó con los funcionarios que quisieron nombrar entre otras revelaciones. No obstante, la colaboradora aún no presenta pruebas. Nakazaki afirmó también que Karalim López ya no tiene citaciones en la fiscalía y que ella cumplió con dar toda la información que tenía. Ahora queda en manos de la justicia si quiere que el proceso con las declaraciones de la empresaria, quien según su abogado sigue con investigación preliminar. ¿Y tú qué opinas acerca de la empresaria Karalim López, la cual aún no habría aportado las pruebas en la investigación fiscal contra el presidente Pedro Castillo y su entorno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!